A continuación, el martes llegó del espacio exterior para asombrar el terror, invasor. El jueves, padre e hijo están tristados por un pródigo de honor. El jueves, sus historias de camisa se volverán realidad. El engendro. El viernes, Tadán y Ganesa murian. Dugán, baña por el mundo. Las mejores películas están en ATV. Gracias a sus vines y óptica PRMO.